Estamos con el excelentísimo señor cónsul de México, don Eduardo González. Don Eduardo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Usted siempre tan amable y tan asequible como siempre. Qué bien se vive en Sevilla. Desde luego, desde luego. ¿Cómo lo sabe? Cada año traemos aquí los amigos charros que nos vienen de México, don Carlos, vamos a atenderlo ahora mismo. Y la verdad es un auténtico orgullo que México y que España estén siempre tan unidos a esa tierra madre también, como es la vuestra. Así es, así es. Hay una hermandad, verdad, inexplicable. O muy explicable por tanta historia común y tanto cariño a lo largo de la historia que hace que nos sintamos recíprocamente siempre como en caso. Es curioso, don Eduardo, que aunque uno viaje a Latinoamérica, cuando uno llega a México parece que pisa uno Sevilla, solo español. Exacto. Bueno, no en vano México está en el sitio de lo que se llamaba la Nueva España, ¿no? Por algo sería. Pero nos sentimos españoles. Así es, así es. ¿Estoy allí? Así es. Españoles y mexicanos en ambos sitios. Y después, ¿qué público y qué gente tienen un don especial? Porque son buenos anfitriones. Los mexicanos son magníficos anfitriones. Donde llegan, están reconocidos, automáticamente te dan su puerta abierta y sobre todo dan ese amor tan especial que son los mexicanos de dar. Así es. A veces pasa, se siente uno allí como en la España de hace 50 o 60 años, con esa manera de ser de otra época. Y parece uno que está realmente en otra época, pero por fortuna es la actual y lo podemos disfrutar. Y lo maravilloso es que continúan con el léxico original de España. Es decir, tienen ustedes palabras que nosotros hemos perdido. Así es, así es. Don Eduardo, ¿y qué tal la feria? Bueno, pues la feria preciosa como todos los años. Hemos tenido mucha suerte con el clima que nos ha acompañado. No ha hecho mucho calor ni mucho frío. Y yo creo que a todas horas ha habido la animación justa. Don Carlos, muchísimas gracias por atendernos, don Eduardo. Y siempre las puertas abiertas en su casa. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias.